Enseñar a los niños y jóvenes qué es el cáncer y cómo afrontar esta enfermedad es el objetivo de un portal de internet creado por la Asociación Española contra el Cáncer. A través de juegos y cuentos, entre otras actividades, los pequeños pueden conocer información diseñada para que ellos entiendan la enfermedad que padecen. Varios jóvenes que han sufrido de cáncer participaron en la creación de este sitio web. Tal es el caso de esta joven que cuenta desde su experiencia las preocupaciones naturales que se tienen cuando se descubre que se padece la enfermedad. Yo también está en la página y a los 14 años en plan adolescencia lo que más me importaba era mi físico, que se me iba a caer el pelo, que me iba a quedar calva, que no iba a poder salir con mis amigas de fiesta, que no me iba a poder maquillar, que todo iba a ser un poco extraño. Y en la página la verdad que he encontrado muchas cositas que a gente adolescente de entre 12, 15 años, 16, le va a sentar muy bien. El portal también va dirigido a familiares, profesores, personal sanitario y para todo aquel que desee informarse más a fondo sobre el cáncer infantil y juvenil.